y que onda wey, pues el día de hoy te voy a enseñar esta cueva de los Steelix que la verdad está a toda madre wey, bueno a ver wey, salen Steelix pero saben también salen Onix, o sea la realidad es que aquí puedes subir de nivel muy cabrón wey, ¿por qué? porque es una cosa que está sola al principio te tiene, o bueno tienes la oportunidad de pedir una task que es de matar creo que 150 Onix 250 Steelix y la verdad wey, o sea aquí puedes sacar lana ¿por qué? porque las colitas de Steelix y las colitas de Onix valen una buena feria wey y si se venden wey, puede hacer el catch de Onix, puede hacer el catch de Steelix que es bien importante porque te da mucha lanita, o sea yo creo que este es un lugar bueno para subir de nivel 60 a nivel 100 ¿por qué 100? ¿por qué de 60 a 80? porque pues claramente los Onix que son muchos te van a dar bastante experiencia y por qué de 80 a 100 o de 100 a 120 porque el Steelix también es un Pokémon que te da buena experiencia y te da buen loot y te va a dar un buen catch diario, creo que si lo capturas te dan medio millón de experiencia y eso se revisa todos los días entonces yo creo que es bien importante puedes venir aquí diario y cada día se te va a regresar el countdown y te van a dar 500 mil o 400 mil de experiencia por cada catch entonces es bien importante, Steelix es un mono fuerte, o sea ¿con quién puedes venir? con un Pokémon de tipo agua con un Pokémon de tipo fuego, creo que por Steelix y con un Pokémon de tipo hierba para los dos en todo caso ahora para mí ¿cuáles son mejores Pokémon? a nivel 40 yo creo que el hombre en dado caso que vengas a nivel 40 a nivel 50 Tangela, a nivel 60, bueno a nivel 50 también Marowak todo esto para el primer piso, ¿por qué? porque pues es más fácil cuando tú bajas al segundo piso que al más adelante ya deberías de tener un nivel 60 o más a mi perspectiva nivel 60, nivel 70, nivel 80, 90, 100, 110, 120 Pokémon buenos para aquí, porque aquí la verdad salen más claramente en primer lugar yo pondré un Sceptile porque es un dios aquí para nivel 80 wey si es nivel 70, un Golduk claramente te va a ayudar también un Ducario a nivel 80 te va a ayudar bastante un Shinigian Magikarp a nivel 100 por el lado de los tipos fuego un Tipoison a nivel 80 probablemente un Arcanine va a ser muy fácil de hacer ajunt con un Arcanine aquí salen más Stilic Seed, salen todos los que viste, la verdad es que salen bastantes pero la ventaja es que salen separados por parte de tipo Agua, aparte de claramente el Shiny Golduk, perdón el Shiny Golduk, el Shiny Magikarp obviamente un Golduk, Shiny Golduk, un Shiny Psyduck te van a ayudar bastante incluso me atreveré a decirte que es uno de los Pokémon más fuertes y más baratos de Agua y también que nadie valora casi nada wey pero realmente es barato yo creo que un un, un ¿cómo se llama este pinche Pokémon que ya se me olvidó wey? el que yo siempre uso wey yo siempre lo uso cabrón y nunca, nunca hablo de él el pinche menso este wey el de Agua el pinche Yadados wey el Yadados wey, ese que te estoy diciendo wey ¿por qué? porque la verdad es que está como en 200k 100k wey y Yadados es una puta bestia wey tiene Stun, no tiene todo ah, creo que Stun no tiene eh creo que nada más el Shiny tiene Stun, el normal no pero es una puta bestia wey y lo mames wey, con ese wey aquí wey haces y deshaces entonces yo creo que sería de esos Pokémon ideales ahora, ¿cuánto y no te puedes sacar aquí? la verdad es que es incierto porque realmente este es para, para niveles bajos no creo que te hagas tanta lana pero sí que te hagas mucha experiencia y más si vienes solo a ver, yo traigo a Cravi wey pero no por eso significa que no sirva aquí te sirve un Shiny Kingler Cravi no, Shiny Kingler sí pero pues está más caro ahora, aparte de ser un lugar de hunt claramente buenísimo y porque no viene nadie wey es un lugar muy escondido y que, pues para serte sincero pues es la primera vez que yo vengo aquí wey o creo que la segunda pero, pero no hombre, o sea si yo hubiera descubierto esto a nivel 80, a nivel 70 wey, créeme que subo aquí siempre wey ahora, ¿cuál es la ventaja de este lugar? aparte de que te da task aparte de que te da con posibilidad de catch aparte de que te da bastante experiencia wey y que puedes encontrar minerales, cofres o cualquier cosa de aventurero o de ingeniero bueno, aquí la ventaja es de que hay una quest ¿qué quest es? pues mira, no es como que ten la gran cantidad de cosas pero bueno, pues es una quest sencillita, te digo, con una hunt con una task pues la verdad es que es bien recibida nada más aquí tienes que tener cuidado al final si eres nivel bajo ten cuidado porque salen de 4 a 5 Stilex juntos y la verdad es que Stilex es un mono fuerte y si te llega a combiar te puede bajar a tu Pokémon y matarte enseguida entonces nada más ten cuidado con eso yo te recomiendo que si es nivel bajo nivel 40, 50, 60 vengas con un amigo y créeme que entre los dos van a subir bastante aquí este es el cofre si lo abres te lleva directamente al Teleport bueno, al Depot y bueno, pues yo lo abrí me llevo al Depot ¿y qué me dieron? pues estas cositas que te voy a enseñar espero que te haya gustado una cosa sencillita pero bien chida nos estamos viendo hasta luego